Siempre digo que me gusta todo lo que la FED no puede imprimir, porque si la FED lo puede imprimir, es falso. Cuando se asiente el polvo, habrá oportunidades. Tal vez sea la venta de acciones. Su relación precio-beneficio ha sido de un dígito. Está pagando un dividendo del 7%. Tal vez sea esa propiedad inmobiliaria que siempre hemos querido, la cual se vende por centavos de dólar. Lo que digo es que sí es importante para ti. Tienes que contratar a un coach. Y creo que es una de las razones por las que la gente no tiene éxito. Porque se comen una hamburguesa con queso en lugar de contratar a un coach. ¿Sabes lo que quiere decir? En realidad, mi coach me empuja. Son más jóvenes que yo. Me presionan más duro. Están entrenados. Y como mi padre rico siempre decía, los aficionados no tienen un coach, pero los profesionales siempre tienen coach. Siempre he tenido coach cuando era algo importante. Y mi padre rico era una de esas personas. Yo quería aprender a jugar al Monopoly en la vida real. Y él fue mi coach. Cuando volví de Vietnam, mi padre pobre me dijo, ve a la escuela y consigue tu doctorado. Le dije que odiaba la escuela y que por qué iba a hacer eso. Y mi padre rico simplemente me dijo, no, sácate una licencia de bienes raíces. Eso es diferente. Dijo, aprende sobre bienes raíces. Y luego, al estar aprendiendo deuda, mi padre rico fue mi coach. Así aprendí a jugar a Monopoly en la vida real y hoy tengo 1.200 millones en deuda. Estoy muy feliz por ello. Y esa es mi manera de decir que si es importante para ti, tienes que contratar a un coach. Me convertí en un fanático de la plata en 1964. Tenía 17 años y levanté una moneda de 10 centavos. Dije, ¿por qué esto es de cobre? Ya sabes, ¿por qué esta cosa es de repente de cobre? Y luego levanté una moneda de 25 centavos que también era cobre. Posteriormente, un medio dólar, que también era de cobre. Terminé diciendo, ¿qué diablos está pasando? Y el billete verde, en lugar de decir certificados de plata en forma de billetes emitidos por la Reserva Federal. Solo tenía 17 años, pero sabía que algo estaba mal. Y eso hizo reaccionar a mi mente desde entonces en cuanto a lo que realmente estaba pasando. Eso se convirtió en mi estudio y me enteré de lo que la ley de Gresham... La ley de Gresham dice que cuando el dinero falso entra en el sistema, el dinero real se esconde. Pero era intuitivo. Nadie me lo dijo. Nadie me lo dijo. Simplemente sabía que el dinero falso no es bueno. Solía recoger pelotas de golf para hacer dinero e iba al banco y cogía mis billetes de dólar y compraba rollos de monedas de 10 y 25 centavos. Revisaba las monedas de 10 y 25 centavos buscando las de cobre y las devolvía al banco, quedándome con las de plata. Con las de plata de verdad. Y así, cuando me fui a la escuela, en el 1964, terminé la escuela. En el 65 fui a Nueva York. Dejé una bolsa entera de lo que hoy se llama plata sucia. Pero era plata de verdad. Y por supuesto, el problema con la gente pobre es que no saben la diferencia entre el dinero falso y el dinero real, que es por lo que escribí este libro de aquí. Fake. Tenemos mucho falso hoy en día. Regresé de la escuela a Nueva York y mi madre, de nuevo, mi madre y mi padre pobre, son gente pobre. Gente altamente educada y pobre. Y mi madre gastó mis monedas de 10 y 25 centavos. Ella no sabía lo que estaba gastando y se puso bla, 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 bla. Nuestro invitado especial de hoy es Andy Schechtman. Es un pozo de conocimiento y es por lo que deberías estar en el oro y en la plata, porque como ya sabes, la mayor parte del mundo de hoy es falso. Noticias falsas, dinero falso, todo falso. Bienvenido al programa, Andy. Andy, es genial estar de vuelta, Robert. Qué bueno verte de nuevo. Siempre digo que la definición de inteligente es que si estás de acuerdo conmigo eres inteligente. Andy es muy inteligente. De hecho, él es el que más sabe, de entre toda la gente que conozco, sobre el tema del oro real, la plata real y el dinero falso. Porque yo no veo el oro y la plata como una inversión, Robert. Nunca lo he hecho. Lo veo como riqueza. Una riqueza que ha sobrevivido a dos guerras mundiales, a la hiperinflación alemana, a la Gran Depresión, a todas las pandemias y sigue siendo una riqueza inmutable que espero no tener que utilizar nunca. Y si llego a necesitarla, me alegra tenerla. Ya sea para una emergencia, para lo que la mayoría de la gente tiene oro y plata, o tal vez como una oportunidad. Así es como lo definiría. Cuando el polvo se asiente, habrá oportunidades. Tal vez sea la venta de acciones. Su relación precio-beneficio ha sido de un dígito. Está pagando un dividendo del 7%. Tal vez sea esa propiedad inmobiliaria que siempre hemos querido, la cual se está vendiendo por centavos de dólar. Sea lo que sea. Sé que está ahí si lo necesito. Y si no, se lo dejaré a mis hijos. Me siento cómodo creando y dejando un legado para mi familia, sabiendo que perdurará mucho después de que nuestros billetes de dólar estén colgando como recuerdo histórico en el Smithsonian. Pase lo que pase, el oro y la plata seguirán siendo una riqueza inmutable. Llevo en el oro desde 1971, cuando Nixon sacó el dólar del patrón oro. El precio del oro es el mismo en todo el mundo. Y fue entonces cuando empecé. Me convertí en un fanático de la plata primero. En el 72 ya era un fanático del oro. Respecto a lo que acabas de decir, Robert, me temo que la gente no entiende su verdadera importancia. Y es algo en lo que llevo insistiendo décadas. Y es simplemente que el oro es universal. La plata es universal. No tiene que ser... Puede haber una barrera idiomática, pero el oro romperá la barrera del lenguaje. El oro y la plata son riqueza, no una inversión. Al menos no lo son para mí. Creo que esa es la mejor manera de verlo. Y creo que si miras, remontándote hasta el principio de los tiempos, a las personas que tenían riqueza, reyes y reinas, faraones y sultanes, emperadores o lo que sea, ahí lo tienes. Ellos no compraron oro por comprar. Lo poseían como una forma de riqueza inmutable que es capaz de ser transmitida a través de los siglos. Y así es como yo lo veo. Y creo que hasta el día de hoy, las personas más ricos, los bancos centrales más ricos y las personas más ricas y poderosas del mundo entienden que ese es el papel del oro y la plata. Y como el Dr. Franz Peek dijo una vez, todas las monedas de papel fiat son monedas que, inherentemente, están destinadas a morir. Si nos fijamos en el oro y plata como riqueza y dinero, ha sobrevivido a todo. Y todavía está aquí, mientras que todas las monedas de papel que nos han precedido han pasado a la historia. Conocí a una pequeña mujer vietnamita en el 72 y no me quiso vender el oro con un descuento. No podía creerlo, simplemente estaba pidiendo un descuento de 5 dólares, pero aún así no lo hizo. Vi a los vietnamitas huyendo con oro y no con dólares estadounidenses. Fue entonces cuando fui a Hong Kong y compré mi primer Krugerrand. Todavía lo tengo. Pagué 50 dólares por él. Ahora está en Suiza. Pero ese Krugerrand ahora vale aproximadamente 1.900 dólares. Siempre le estoy diciendo a Kim, quiero que encuentres las fallas en mi lógica. No ahorro efectivo, ahorro oro y plata. Y si alguna vez necesito efectivo, creo que el oro y la plata son líquidos. ¿Es eso erróneo o no? No, el oro y la plata son extremadamente líquidos. Soy una de las clases de activos más líquidas del mundo. Soy prestamista y me encanta prestar contra el oro y la plata. Particularmente con oro y plata en los cuales yo controlé la garantía. Son enormemente líquidos. Yo vivo en una circunstancia que incluso teniendo en cuenta los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día, es sustancialmente más civilizada y más benevolente que la joven vietnamita. Las opciones que tenía en términos de sus ahorros y su negocio eran limitadas en comparación con las opciones que tú y yo exhibimos. Además, debido a las clases de activos en los que despliego el capital, incluyen lo que tú llamarías derivados, lo cual yo llamo valores. Tener acceso a dinero en efectivo para acceder a los mercados de valores sin tener que vender mi oro o plata es conveniente para mí. Es interesante porque, como ejemplo, soy el mayor accionista de Sprott, una gran empresa de servicios financieros que se basa en el oro y la plata. Un planificador financiero me diría que no necesito poseer oro, que mi vida ya está apalancada en el oro. Pero de nuevo, poseer oro físico me hace dormir mejor. Esto es más grande de lo que yo había pensado. Cuando tienes a 200 países en todo el mundo alineados con la iniciativa de la franja y la ruta, alineados con la reclasificación al nivel 1 del oro, alineados con la repatriación del oro por parte de los bancos centrales y ahora el FMI quiere un nuevo estándar, ahora estoy convencido de que algo está pasando. Esto se construyó originalmente para compensar el riesgo. Si tengo 1,000 onzas de oro en mi almacén, voy a vender 1,000 onzas en papel en Comex, por lo que el precio en mi almacén cae 100 dólares. No pierdo 100,000 porque lo vendí en corto en Comex, por lo que sube proporcionalmente. Me permite compensar el riesgo. Lo más importante aquí es esto. Lo mantendré simple. El oro y la plata son el dinero de Dios. Dios lo puso aquí. Y el dinero falso es dinero falso. Dinero fiat. Y es falso. Eso sucedió en 1972. Como la mayoría de nosotros sabemos, lo que forzó el asunto fue que el gobierno de Francia, Charles de Gaulle, creó, o uno de esos tipos, envió barcos de guerra a América para recoger su oro. Y la razón fue porque Estados Unidos estaba imprimiendo demasiado dinero y todavía lo hacen. Están imprimiendo tanto como pueden. América, a día de hoy, creo que es la mayor nación deudora en el mundo. Y respecto a la impresión, creo que han imprimido más dinero en los últimos 10 años que lo que hicieron en los últimos 30. Y la gente sigue ahorrando dinero. Hay mucha plata falsa. Quiero decir, no compro ETFs. No tengo oro. Ya sabes, GLD, que es lo que es. No tengo papel. Desde Vietnam nunca he confiado en el papel. Entonces, GLD es un ETF de oro y SLV es un ETF de plata. Nunca los he tocado. Permíteme decir esto. ¿De acuerdo? Si antes la plata estaba a 50 dólares la onza cuando los hermanos Hunt estaban tratando de acaparar el mercado. Así de viejo soy. Estuve en el 64 y en el 71 empecé en el oro. Por lo tanto, del 64 al 71 lo he visto, lo he jugado, lo he hecho. Tengo literalmente toneladas de oro y plata. O sea, minas de oro y minas de plata. No juego con papel, pero ¿qué le ocurre a la psiqui de la gente? Miles Franklin puede cumplir. Y hablé con mis amigos. Les dije, no creo que espere a que la onza de plata llegue a 500. ¿Por qué la gente es tan estúpida, Andy? Es por la misma razón por la que tan pocas personas tienen éxito en la inversión, Robert. Esperan hasta que el precio lo valide. Creo que la única manera de tener éxito es comprar cuando el precio es bajo. Y lo que es más intrigante acerca de la plata es que sus fundamentos no podrían ser más fuertes. Si la gente mirara bajo el capó, en lugar de solo mirar el precio y se diera cuenta de que se trata de una mercancía que tiene la dualidad y la demanda, tanto industrial como monetaria. Se trata de una mercancía que está saliendo de la tierra en una relación con el oro de 7 onzas de plata por una onza de oro. Sin embargo, tiene un precio de 90 a 1. Es un activo que se está agotando en la naturaleza porque durante 5.000 años su relación fue de 16 a 1 con el oro. Ahora es de 7 a 1. En todos los sentidos, es la materia prima o inversión más infravalorada. Permítame decir algo muy simple. El oro se atesora. En realidad no se usa mucho. La mayor parte del oro ha sido... Ya sabes. He estado en los Andes, en Perú, y he visto las minas de oro que los incas estaban excavando porque estuve comprando una mina de oro en los Andes. Esto fue en el 96, creo. Estaba mirando hacia arriba y dije... ¡Wow! ¡Wow! Durante 1.000 años los incas estuvieron excavando en busca de oro. Luego fui a buscar una mina de oro en Mongolia. Hay un lugar llamado Chakarport. Y los mongoles estaban excavando en busca de oro. La cosa es que el oro que desenterraron todavía existe. Pero la plata se está agotando porque es un metal tanto industrial como precioso. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas en las que se utiliza la plata? ¿Por qué está subiendo la demanda de la plata como metal industrial? Bueno, por supuesto, en un mundo verde y digital, cualquier cosa que conduzca electricidad o electrónica, paneles solares, vehículos con batería, iPhones, iPads, televisores de batería plana, casi cualquier cosa que conduzca electricidad tiene un módulo de plata en ella. Ya sea que estés hablando de un simple interruptor de luz o de una placa base que tiene un quinto de una onza de plata en ella para hacer funcionar un ordenador. Todo tiene plata en ella. Además, como se utiliza en cantidades tan pequeñas, la mayor parte no se recicla. Incluso el oro que se utiliza en aplicaciones industriales es tan valioso que tiene sentido reciclarlo. Y se podría argumentar que toda la plata que se ha utilizado en la industria en los últimos 80 años, la mayoría, está en algún vertedero. Es un activo que se agota en la naturaleza y, por lo tanto, representa una situación muy inusual. Realmente, la verdad es que tienes un puñado de bancos comerciales en las bolsas de materias primas que están reprimiendo el precio. Cuando se habla de lo que está sucediendo en términos de la demanda, el pormenor, al mismo tiempo, para mí lo que es realmente diferente es que tienes todo un mundo que está inundado de inflación y la ansiedad de la guerra y las cuestiones geopolíticas. Y, como has dicho antes, en los últimos cuatro años, Estados Unidos ha impreso más dinero que en toda su historia. En Padre Rico, Padre Pobre, escribí que los ahorradores son unos perdedores. ¿Por qué ahorrarías dinero? Y la deuda está así ahora. La inflación va así y la inflación lleva a la inestabilidad. Esa es mi preocupación. Y siempre me pregunto, ¿por qué lo harías? Por ello, hice una pausa y dije, la plata probablemente irá entre... Esperaba que fuese de 100 a 500 en 5 años. Y este idiota amigo mío me dijo, esperaré 5 años entonces. Quiero que me pruebes que va a subir. Como tú dijiste antes, hay que fijarse en la palabra fundamento. Y como sabes, se está consumiendo. Lo estamos quemando. Y ya sabes, gracias a Tesla, Dios lo bendiga, están quemando plata. Cada televisión quema plata. Cada nuevo acuerdo verde quema plata. Va a desaparecer, se quedará fuera de circulación. Y lo que dijo mi amigo Andy, para tener esto prefiero tener bonos. Aluciné. ¿Me estás tomando el pelo? Porque, ya sabes, cuando los tipos de interés de los bonos suben, estos se vuelven menos valiosos. Simplemente no lo puedo entender, la psicología que hay detrás. Por todo esto, mi pregunta es la siguiente. Verás, he excavado en busca de oro y plata en todo el mundo, en Argentina y demás. Vendí mi alma a Yamana. Hice una buena ganancia con ella. Pero no vendo plata. Vendo la mina, pero no vendo la plata. Y me gusta el petróleo porque no pueden imprimir petróleo. Siempre digo que me gusta todo lo que la FAD no puede imprimir. Porque si la FED lo puede imprimir, es falso. He estado viendo venir esta situación donde hay un darse cuenta y un despertar por parte del público. Algo así como, Dios mío, es hora de pensar fuera de la caja. Para empezar a pensar de una manera como tu padre rico te enseñó a pensar. No por el libro, sino fuera de la caja. Y pensar en el dinero de manera diferente. ¿Por qué estos idiotas siguen aferrándose a los bonos y a las acciones? No tengo ni idea. Y ese es el problema, Robert. En 2013 dije que esto estaba viniendo y la gente sigue aferrándose. También pongo mi dinero donde está mi boca. Esta es mi mina de oro, la mina de oro Trixie. Es la mina de oro más rica en la historia de América. Y me gusta porque está en Utah. Mi última mina de oro estaba en China. La mina de oro más grande de China. La hice pública en la bolsa de Toronto. Y tan pronto como encontramos oro, los chinos dijeron, muchas gracias. El que posee el oro hace las reglas. Y está llegando, está llegando. La regla de oro es la regla del oro. Estamos entrando en un periodo de tiempo en el que la gente necesita darse cuenta de que mantener dólares, mantener bonos, estar completamente invertido en activos basados en los Estados Unidos, es la clave para volverse insolvente. Si no eres un inversor contrario, quebrarás. Si mantienes todo en dólares, estás destinado a ir a la quiebra en base a las tendencias macro que están sucediendo. Ya sea por la mano de nuestra Reserva Federal, las cuales siguen subiendo los tipos, harán saltar todo por los aires. Y los cuales, si pivotan y empiezan a imprimir dinero de nuevo, darán la señal de hiperinflación. Va a llegar un momento en el que el caucho tenga que encontrarse con el camino. Hemos vivido mucho más allá de nuestro derecho a, creo, controlar la moneda de Reserva Mundial basándonos en la mala gestión de la misma. Y creo que el resto del mundo está harto. Por todo esto necesitas ser un inversor contrario. Por todo esto necesitas mitigar tu exposición al dólar ahora mismo. El resto del mundo lo está haciendo. Permíteme resumirlo muy rápidamente. En 1944, después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consiguió todo, incluyendo la designación de la moneda de Reserva del Mundo. El dólar se suponía que debía estar respaldado por oro. Esto pasó en el 44. Entonces en el 64 comenzaron a imprimir dólares de plata falsos y monedas falsas de 10 centavos. Esa fue la ley de Gresham. Cuando el dinero falso entra en el sistema, el dinero bueno se esconde. Excepto como la gente como mi padre, pobre y madre, si lo gastaron. Ellos no sabían lo que era el dinero. Aunque mi padre tuviera un doctorado. Esto fue en el 64. Luego en el 74 nos convertimos en el socio comercial de la OPEP. Y ahora se ha ido. Cuando Biden lo cortó todo. Cuando en 2019 el Banco de Pagos Internacionales dijo que el oro es ahora un activo de primer nivel. No bonos. Ni dinero falso. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.